Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare Remastered Estamos de nuevo aquí en un nuevo gameplay de duelo por equipos, vamos a jugar con Sniper, como siempre me gusta jugar a mi Y a ver si sale el mapa de Bakkan, que es el que más nos interesaría jugar, más que Shandong Pero bueno, en cualquier caso, vamos a jugar, soy nivel 17 de momento, al menos ya tengo el Martirio Que es una, bueno, es una ventaja muy guarra, pero que nos ayudará a llevarnos alguna kill perdida por ahí A ver, tenemos un montón de cosas aquí que realmente yo no tengo ni idea de, o sea, hay muchas cosas que me pierdo Porque son cosas nuevas de este juego que no estaban en el Call of Duty original, pero en cualquier caso parece que saldrá el mapa de Bakkan Vale, perfecto, 3 segundos y entramos en la partida Y vamos a intentar jugar con Sniper, vale, a ver si nos hacemos una buena partida Objetivo, como ya sabéis, pues al menos quedar positivos, que eso ya es mucho Hostia, que como un flag es tan guapo, ¿no? ¿Y esto cómo lo consigo? Quiero esto ¿Cómo consigo esto, loco? Hostia, hostia, hay como un flag es muy chulo, ¿eh? Bueno, venga, entramos en el mapa de Bakkan Eh, guapa, bastante, bastante guay realmente Porque se divide como en dos zonas, la zona del edificio interior y la zona exterior Donde ahí sí que es más cómodo jugar a Sniper Porque el interior obviamente es más complicado Pero igualmente hay pasillos largos donde se puede seguir jugando a Sniper Salimos en este caso en la zona exterior, ¿vale? Eh, justo aquí delante intentaremos apuntar A ver si nos llevamos alguna kill que vaya por el pasillo Eh, venga, vamos A ver si tenemos un poquito de suerte y a ver si apuntamos bien Porque esto es otra, ¿no? Una cosa es que me conozco la teórica Y después que es que las manos me fallen porque soy un manco Vamos, apuntamos Venga, perfecto, nos llevamos la primera kill Venga, perfecto, cabecita Otra kill más Bien, 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 bien Muy bien Muy bien Y ahora mismo, eh, yo creo que me tendría que mover O no, o siguen saliendo por ahí Vamos a movernos, vamos a movernos Por aquí el pasillo están viniendo, ¿eh? No sé por qué disparaba pipa, pero lo hemos matado, que es lo importante Me sorprende porque las pipas en este juego, la verdad, que están bastante bien, realmente Vamos a tirar una granadita ahí Venga, ahora vosotros ¡Ah! Ahora hemos muerto, tío, por ir a saco o ir a pipa Es que no me sé quedar quieto, chicos, o sea Me pongo muy nervioso yo quedándome quieto Ojo, ojo, nos han aturdido Vale Pues eso, me quedo, me pongo muy nervioso yo, realmente Quedándome quieto y me tengo que mover Pero bueno, en cualquier caso Aquí si te mueves, evidentemente, pues mueres ¡Ojo! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! 4-2, oye, vamos ganando por eso Y, o sea, vamos primeros Y vamos positivos Así que eso ya está muy bien A ver, ¿por aquí hay gente? No vemos a nadie Subimos No vemos a nadie Subimos Por aquí, ¿no? Subimos por aquí Aquí sí Asómate, compañero Venga, cabecita Vale, bien Cuidado No veo a nadie Es que tengo que ir cubriendo también Mira, ¿veis? Ahí hay un tío Mierda, mierda No vamos en cabeza Confiamos en que nuestros compañeros Lo habían matado Vamos a proteger esta zona de aquí Venga, otra kill más Oye, pues vamos bien, ¿eh? Ojo Cuidado que vienen por aquí Tiramos UAV Vale Hay un tío aquí ¡No! Joder, tío Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien Pero no ha podido ser ¡No! Me han estuneado Maldita sea Por ahí Delecha Joder, tío 6-5, tío Con lo bien que íbamos ¡Qué rabia! Por ahí No sé No estoy en una buena posición Venga Ahora sí Ya era hora Por favor Vale Cuidado Por ahí, ¿eh? ¡No! 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 No paraban de apuntar Esa gente, tío Vamos ¿Crees que aún estoy aquí? ¡No! ¡Hombre, no! ¡Si le he disparado! ¡Le he disparado! ¿Habéis escuchado? ¡Le he disparado, tío! ¡Le he disparado, tío! ¡Qué injusto! ¡Oh! Una P90, chaval Haremos ¡Buah! Haremos Nos lo pasaremos bien con la P90 No sé qué muera antes Pero nos lo pasaremos bien Aquí, tío ¡Venga, chaval! ¡Oh! ¡Cómo me gustaba la P90, loco! ¡A puta, puta, puta! ¡Mierda! Me he equivocado Me he equivocado de botón No pasa nada ¡Ocho, ocho! Hemos en ir negativo No pasa nada ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Mira, mira, mira, mira El campero! ¡Mira el campero, tío! Ahí con una Claymore En esa zona ahí ¡Qué asco, tío! ¿No hay nadie por ahí? ¡Nope! ¡Venga, perfecto! Nadie quiere sacar la cabecita por ahí Yo le doy la bienvenida Con mucho gusto Vale, por aquí No puede ser No puede ser Que no lo haya acuchillado, tío Es que me la suda Es que me la suda Es que me la suda Es que voy a sniper cuerpo a cuerpo Como si fuera una escopeta esto, tío ¡Nuestro UAV está en línea! Vale ¿Por dónde vienen? Por ahí ¿Dónde, dónde? ¡Oh! ¡Está tumbado! ¡Pógeme eso, compañero! ¡Venga, baja! ¡Oh! 10-11, tío Vamos negativos No puede ser esto, ¿eh? Vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Mira, 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 mira Camperos, loco Camperos Camperos, tío A ver, nos movemos Venga Seguimos yendo negativos por uno Pero vamos bien Y podemos ganar la partida Que es lo importante Cuidado, cuidado Mierda, 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 mierda Mierda Vamos, vamos, vamos 12-13, tío 12-13 Corre, 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 corre ¿Qué haces ahí, campero? Camperos Venga ¡Oh! Qué lástima Me podría llevar aquí una otra baja Pero no ha sido así A ver Quitamos ¡Ay! Llegado tarde, tío Joder, tío A ver Cuidado, cuidado Mierda, por la derecha Izquierda, izquierda, izquierda Venga ¡Uh, chaval! Qué tiraco ese, ¿eh? 15-13 Ya voy positivo Y vamos Tenemos que ganar esto, tío Tenemos que ganar esto, por favor Por favor Por favor Por ahí No No, tío Si me he girado Me acaba de girar Ah, ha venido por aquí Ha venido por aquí Pues nada Vamos a apuntar En esa zona ahí Venga ¡Uh, chaval! Cabecita Y ¡Oh! Hemos perdido la partida, chicos Hemos perdido la partida Una lástima Una lástima Eh Vamos a ver Al final 17-14 Está bastante bien, ¿vale? Para jugar a Sniper Tercero del equipo Con una proporción de 1-14 Bueno, oye Ha estado bien Ha sido una partida Entretenida Poco a poco Voy recuperando Esa sensación Con el Sniper La verdad es que Mola bastante En cualquier caso, chicos Espero que os haya gustado La partida de hoy Si es así Me encanta y dejarás Un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!